Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mírame mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Y esta noche que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Y en tus brazos que el amor es para siempre Que en penumbres no se envuelvan los dos Vivimos atrapados en un fuego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar de un fuego sobrepulvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo acaba de empezar Y ahora ya no tengo valor Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Y ahora ya no tengo valor Y ahora ya no tengo valor Mira mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Mira mis ojos De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré Y en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que en penumbres no rayos de luz No se mueva los dos Vivimos atrapados en un fuego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar De un fuego sobrepulvora que puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Pero si una vez una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Eclipse total del amor Eclipse total del amor Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total del amor Miralos 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 ¡Gracias!